Usted puede tener una marquesina, no se acuerdan de usted, cómprate un solar, que crea en la iglesia, lleve el nivel de plato, solicite el plato al consigo, te vamos a echar el plato para traer los papeles. Ah, ¿le interesa mi papel en las orejas? ¿Por qué le interesa tanto el papel? Para cuando esté a nombre de ellos, cuando quieran sacarte. Cortarte dejo, son cojas de valor, parece piedra pero es magá, es una realidad lo que estamos viviendo, mis amados, amor a mi alma a las glorias de Dios, por eso es que nadie se quiere empantar o nada, nadie quiere predicar esta verdad, amor a mi alma a las glorias de Dios, sacripto modificado, vamos a predicar esta verdad, hoy que lo que encuentre y pase lo que pase, por encima de todas las cosas, y que entiendan que tu respaldo viene de Dios, gracias. Miren como dicen, el entrero que tienen ustedes, cuando llegan y dicen el entrero, está muy bonito, la gloria posterna de esta casa será mayor que la primera, pero yo siempre he dicho, cuando le hago ese texto, que hay que leer el texto, el concepto, el capítulo entero, para que haya gloria, Dios tuvo que despertar el espíritu de Sorobabel que estaba durmiendo, Dios lo va a hacer con aquellos que estén guardando los principios, no se dobleguen, ame a Dios por encima de todas las cosas, aprenda a desprender de Dios, que lo va a sustentar, predique la verdad, compra la verdad y no la venda, Dios te bendiga, Dios te bendiga.